Para despejar cualesquier duda respecto de esto, el alquiler de cabañas solo se va a poder realizar para familias, familias convivientes y con el límite del factor ocupacional que corresponda según cada una de esas cabañas. Esto quiero reiterarlo y lo reitero, es decir, es muy importante que tengamos en cuenta que quien quiera alquilar una cabaña lo tendrá que hacer con su familia con la que convive y respetando el factor ocupacional de la cabaña que alquile en el caso de cada una de las familias.